Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo, martes ya en este momento en el puerto de Tampico tenemos una temperatura cálida, 28 grados centígrados, tal como se los habíamos comentado desde el día de ayer. Estamos a la espera de que la mayor parte de esta semana laboral se estén registrando condiciones de temperatura un tanto cálida, sobre todo en el transcurso de la tarde. La sensación térmica en este momento se reporta en 29 grados centígrados, humedad relativa del 54%, punto de rocío 18 grados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se reporta del sur a una velocidad de 13 kilómetros por hora y la presión atmosférica, a diferencia de ayer por la tarde a esta hora, que se encontraba un poquito alta, en este momento ya es baja, 1.009 milibares, lo saben. La presión atmosférica normal en nuestra zona es entre 1.012 y 1.013 milibares. Vamos a ver el mapa del territorio nacional, tenemos importante aporte de humedad proveniente del océano pacífico, el cual estará ocasionando algunas precipitaciones, sobre todo hacia el occidente y parte del centro de nuestro país. Esta corriente en chorro también estará propagando esta nubosidad importante que podemos apreciar claramente en nuestro mapa de satélite, lo cual estará ocasionando estas lluvias que les comento. Hasta el momento se descarta la presencia de actividad eléctrica en toda esta zona de nuestro país, sin embargo, en el transcurso de esta noche, principalmente en las zonas altas de la mesa central de la República Mexicana, pudiesen estarse registrando condiciones inestables en cuanto a la presencia de algunas granizadas, se refiere para que lo tomen en cuenta. También se esperan condiciones muy similares y temperaturas bastante bajas, esas hacia el noroeste y norte de nuestro país, independientemente de que el paso del frente frío número 22 fue bastante rápido. El día de ayer por toda esa zona ha dejado también condiciones de inestabilidad, sobre todo en las zonas montañosas, como les hemos estado comentando. Todavía se descarta la presencia de algunas lluvias en toda esta zona de nuestro país, así es que prevalecen las buenas noticias, sobre todo para toda la gente que no les gusta que esté lloviendo y que aunado a eso también se estén registrando temperaturas un tanto bajas. ¿Qué está ocurriendo aquí en el sur de Tamaulipas y en el norte de Veracruz? Bueno, pues más de lo mismo, vamos a continuar con muy baja probabilidad de precipitación en el transcurso de estos próximos días. Los valores máximos de temperatura aquí en nuestra zona se mantendrán oscilando entre los 26 y 28 grados centígrados, sensación térmica como el día de hoy, que está alcanzando los 29 grados, probablemente para mañana, pasado mañana también se esté registrando similar. Los valores de temperatura mínimos seguirán siendo frescos mañanas y noches durante el transcurso de estos próximos días, mejor dicho, en los cuales los valores mínimos de temperatura estarán oscilando entre los 20 y 21 grados. Será a partir de este próximo domingo, cuando el termómetro ya esté registrando una temperatura mínima de 15 grados centígrados en nuestra zona. Vamos a tener una noche buena y una navidad solamente con ligero refrescamiento. No habrá precipitaciones, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, así es que vamos a tener condiciones de cielo bastante agradables y estables. En donde se están registrando mucho calor y ahí sí temperaturas que superan todavía en el transcurso de la tarde los 30 grados centígrados, es en la península de Yucatán. Se descarta la presencia de lluvias, una condición de cielo mucho más despejado, soleado, como lo podemos apreciar en nuestra imagen. Y ahí sí el termómetro estará registrándose con temperaturas bastante cálidas. Hasta el momento no tenemos la presencia de ningún otro sistema frontal. Ya veremos cómo se van registrando las condiciones en el transcurso de estos próximos días. Lo que sí es que a partir de este próximo viernes probablemente esté ingresando por la porción de la mesa norte de nuestro país. Un nuevo frente frío será hasta este próximo domingo, cuando ya estemos sintiendo los efectos de este nuevo sistema frontal. Así es que ya lo saben, les hemos estado adelantando el pronóstico, sobre todo para este próximo domingo. Mientras tanto, condiciones de cielo y de temperaturas agradables y estables, independientemente de que ayer por la noche a las 10 con 48 minutos dio inicio el invierno. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Muy buen provecho para toda la gente que ya está comiendo. Recuerden que regreso con más información minutos después de las 3 de la tarde. Y agradezco el patrocinio de mi vestuario del día de hoy, como siempre, de Kulanchik. Gracias. El pronóstico del tiempo es momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas. En Nuevo Laredo se reportan 25 grados centígrados. Ciudad Victoria y El Mante hasta el momento con 26 grados. Aquí en la zona sur de nuestro estado continuamos con 28 grados centígrados. Reinos y Matamoros 24 y 26 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. Ya les hemos estado comentando que la probabilidad de precipitación se mantendrá solamente en un 10%. Condición de cielo parcialmente soleado para miércoles, jueves y viernes. La temperatura máxima para el día de mañana estará alcanzando los 27 grados centígrados. Mínima de 21 grados. Y este próximo jueves y viernes se mantienen los valores de temperatura muy similares. 28, 27 grados centígrados. Mínimas oscilando entre los 21 y 22 grados. Se descarta la presencia de lluvias en nuestra zona. Y recuerden, será a partir de este próximo domingo cuando estén cambiando las condiciones. Hasta el momento se pronostican 15 grados centígrados como temperatura máxima hasta este próximo domingo. Mientras tanto, lo que resta de esta semana laboral, condiciones muy similares a las que tenemos en este momento en nuestra zona. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes. Soy Evelyn Jiménez. Hasta luego.